La persona y el ganador del carro y del sorteo de Zapasa, Paga y Gana un Auto 2014 es Margarita Galindo Romero con dirección en Quintanar, número 166. Si se encuentra con nosotras la señora Margarita Galindo Romero. Margarita Galindo Romero o algún... Gracias, muy buenas tardes y pues nada más agradecer a todos, sobre todo felicitar a todas las mamás de este municipio, todas las madres por esa gran dicha de poder tener un hijo y pues gracias a todos aquellos usuarios que cumplieron. Tuvimos muy buena respuesta con este incentivo, tuvimos más de 20 mil usuarios cumplidos en los primeros tres meses del año y eso es para nosotros muy motivante y sobre todo nos permite seguir trabajando para mejorar el sistema y mejorarles el servicio. Muchas gracias, felicidades al ganador y vamos a ir a buscarlo y en un rato más aquí le haremos la entrega oficial. Muchas gracias. Por favor a la señora Margarita Galindo Romero que ya se encuentra con nosotros, que pase. Ella fue la ganadora de este automóvil 2014 que rifó el sistema de agua potable de Zapotlán. Un fuerte aplauso por ser un contribuyente cultuido. Así es que bueno, esperamos ella sea mamá y también resoble la sorpresa por ser 10 de mayo y ahora por recibir su auto. Nos acompaña también el director del sistema de agua potable, Luis Lina Hernández Espinosa, y acompañado del presidente municipal, licenciado José Luis Rosco, harán la entrega simbólica de la llave, así como de este... Un aplauso a la señora hombre, un aplauso, por favor. Así van en Zapotlán, los contribuyentes cumplidos, así que invitamos a todos a seguir este ejemplo de la señora Margarita. Felicidades, señor, señora. Ese es de manera simbólica también para la señora Margarita. Señora Margarita, su diploma. Félix, qué bonito coche. Está firmado por el licenciado José Luis Orozco Sánchez Santana, presidente municipal y el director del sistema de agua potable. Gracias. Gracias, Sandin. Gracias. Gracias. Gracias, Sandin. Gracias. Gracias al gobierno. Y paguen como yo. Todos le dictaron, ¿eh? La administración. ¡Cabela, cabela, cabela! ¡Caben todos, todos caben todos! ¡Gracias!